Muy buenas amigos y amigas del canal, increíble revelación en Argentina sobre el montaje de GH VIP con Alex Canigia cerca de su expulsión. La expulsión de Alex Canigia pudo haber sido pactada y exagerada. Gustavo Guillermo, chofer de María Teresa Campos fue expulsado de forma disciplinaria junto a su compañero Alex Canigia y Javier Fernández, que abandonaba de forma voluntaria el programa. Marta Flitch arrancaba la gala de Halloween, este pasado jueves pidiendo que abandonasen tres concursantes en una misma noche. Alex Canigia y Gustavo eran expulsados disciplinariamente, los espectadores no pudieron ver lo ocurrido ya que el canal en directo censuró la discusión, desde poco antes de la medianoche hasta la 1 y 30 de la madrugada. No hemos puesto las imágenes del incidente porque no son edificantes. No son buen ejemplo ni para la audiencia, ni para los protagonistas. Forcejearon y los compañeros les tuvieron que separar, explicó la presentadora. La discusión empezó por la comida con la casa dividida entre los que gastaban para unos alimentos, y los que comían demasiado, Gustavo apoyaba a Jessica, Susana, Zeus y Avilés mientras que Alex criticaba los contrarios junto con Laura, Naomi y Carmen. La situación empezó a agravarse más con las críticas de Avilés hacia el equipo contrario, y Susana acabó con un ataque de ansiedad en el vestuario. Hubo un forcejeo, un enfrentamiento en el que habéis rebasado unas líneas de convivencia. Una invasión del espacio vital del otro, contacto físico que no podemos permitir, lamentó Marta Flitsch. Quiero pedir perdón al pueblo español, a Gustavo pero estar ahí y tener a Avilés 24 horas gritando en tu oído, vos no sabes lo que sufre uno. Estuve mal, se me fue un poco la olla. Entiendo mi expulsión, también la de Gustavo pero también deberían expulsar a Avilés, aseguró el argentino. Todo apunta que la expulsión de Alex Canigia fue falsa. Desde socios del espectáculo, programa de televisión del país natal del argentino se habla de que la expulsión pudo haber sido pactada. Roberto Antolina ha hablado con el programa argentino, explicándolo de la siguiente manera. En Argentina hablan de la expulsión de Alex Canigia. Dicen que se ha ido porque su contrato era elevado y no lo podían pagar por falta de audiencia. Explica que se exageró la agresión y se pactó la salida, explican desde socios del espectáculo. El tenía un contrato muy alto, muy muy alto, y Mediaset ahora no pasa por su mejor momento. Mediaset que es Telecinco y Cuatro, no está pasando por su mejor momento. Mediaset decidió rescatar el programa para esta edición y firmaron contratos altos algunos famosos, entre ellos Alex Canigia. Viendo la baja audiencia que tenía el programa, evidentemente si Alex Canigia ganaba el concurso, como todo hacía indicar qué va a suceder, lógicamente había que sacar esa plata de dónde, si el programa no estaba dando ese crédito. Ya con otros concursantes, no sólo con Alex Canigia, se pactó una salida por diferentes motivos y aquí había que hacer algo, porque todavía el vídeo no lo hemos visto. Ustedes han visto el vídeo de la Argentina de Alex Canigia. No, claro, se vio. Un simple agresión, ¿dónde está esa agresión? Vos le decís que aprovecharon para sacarlo. No va a haber vídeo y no ha habido vídeo. ¿Dónde está el vídeo? Entendemos que aprovecharon la situación para sacarlo, básicamente. Claro, no, no. Evidentemente tenían que poner una excusa para deshacerse de los contratos más altos. No podían arriesgarse a que Alex Canigia ganara el concurso. ¿No crees que vuelva Alex Canigia? ¿No crees que Alex Canigia vuelva de ninguna manera? No, no, no. Os lo garantizo. Os lo aseguro. Os lo firmo. Os firmo en el sodio del espectáculo alguna apuesta. No, no, no sale. Todos los que salen de acá ya salen definitivamente. Quieren ahorrarse los contratos. Ya os digo, no es el primero. Son cinco los concursantes que han abandonado pactando, ¿eh? Porque sus contratos no podían pagarlos. O sea, que no va a regresar. Puede decir, se va de Gran Hermano Bip porque no le pueden pagar. Básicamente porque es un fracaso el programa y entonces hay que sacarlo. Como para resumir. Hay que sacar a los contratos más altos. Pero en España, este programa no lo ve nadie. ¿Saben lo que ven? El hormiguero. El hormiguero y sus negrones que le ven las turcas. Al parecer, Alex Canigia estaba negociando con Gran Hermano Bip. Un aumento de caché algo que la productora le denegó al no encontrarse en su mejor momento. Y por tanto tuvieron que pactar su expulsión disciplinaria. Magnificando y exagerando la agresión a Gustavo Guillermo. Consiguiendo de esta manera expulsar al concursante. Sin explicar la realidad de la audiencia. Como siempre te invito a que comentes esta noticia. Pero antes recuerda suscribirte, para no perderte más vídeos como este. Nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por estar ahí.